La compañía de teatro eslava vuelve a visitar la localidad tosiriana. Lo hace dentro de la programación del verano cultural de este año. Sus interpretaciones son esperadas por los amantes del teatro en la localidad tosiriana. La compañía eslava inicia esta noche unas jornadas de teatro que tendrán lugar en el pabellón polideportivo Matías Pará a partir de las 10 de la noche. Hoy toca cita con una obra de Miguel Miura, Ninet y un señor de Murcia y mañana los tosirianos podrán disfrutar con dos mejor que una de Ray Coni. Permanecerán en Torredón Jimeno hasta el domingo 5 de agosto con actuaciones a partir de las 10 de la noche, salvo el sábado que para evitar la coincidencia con el partido del Torredón Jimeno Club de Fútbol se retrasará la función una hora. El precio de las entradas es de 5 euros para los adultos, 3 los jubilados y los niños y menores de 12 años entrarán gratis. La Federación de Consumidores y Usuarios exige mayor información y que se aumenten los controles para evitar que entren en las fronteras españolas los dentífricos considerados como tóxicos. FACO ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Consumo un detalle de las marcas de dentífrico importadas ilegalmente después de que ese organismo haya informado que se encontró la presencia de tóxicos en otras 5 marcas. Asimismo, exigió al Gobierno que refuerce los controles aduaneros en España para evitar que se introduzcan estos productos. Si bien la Agencia Española considera que el riesgo para la salud de la población por la presencia de dietilenglicol en dentífricos es mínimo, ya que las pastas no se ingieren en las cantidades que sería necesario para producir toxicidad, no se puede obviar que existe un peligro por exposición crónica y para grupos como los niños y los enfermos del riñón o el hígado. En verano nos gusta ponernos al sol, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y tomando las debidas precauciones porque en España cada año se producen más de 3.000 nuevos casos de cáncer de piel. La exposición inadecuada al sol se ha convertido en uno de los hábitos de vida más dañinos de nuestro tiempo. De esta forma, cada año se registran en España más de 3.205 nuevos casos de cáncer de piel. El melanoma, considerado el tipo de cáncer de piel más grave, se cobró la vida de 840 españoles en el año 2005, una cifra que irá en aumento ya que los datos facilitados por la Asociación Española contra el Cáncer hablan de que entre el 60 y el 90% de todos los casos de melanoma se deben a un exceso de exposición al sol. El melanoma se manifiesta por un cambio de tamaño, forma o color de un lunar, por lunares que sangran o rezuman otro líquido, así como lunares que pican, se notan duros, grumosos, hinchados o más sensibles que el resto de la piel al palparlos. Por otro lado, no todos los cambios y lesiones en la piel se tienen que entender como un posible cáncer, aunque siempre que se tenga una sospecha fundada, hay que consultar con el médico de cabecera con el dermatólogo, pues el diagnóstico precoz contribuye a una curación total. Expertos aconsejan beber más de 2 litros de agua al día para reducir el riesgo de sufrir cólicos nefríticos. Los cólicos nefríticos son más comunes en verano, por este motivo se aconseja beber en esta época más de 2 litros de agua al día. En España se producen cada año 350.000 nuevos casos de este trastorno, pero es en los meses de verano donde se concentra el mayor número de casos de cólicos en el riñón a causa de las deshidrataciones provocadas por el calor. Las temperaturas elevadas provocan que se pierda más agua a través de la piel, aumentando el riesgo de que las sales que porta la orina se aglutinen hasta crear una piedra en los conductos urinarios, causa del 95% de los casos de cólicos nefríticos. Los más afectados son personas con edades comprendidas entre los 30 y 40 años. El principal síntoma de un cólico nefrítico provocado por piedras en el riñón es un dolor intenso, brusco e inesperado, que se localiza bien en el costado cuando se encuentra en los riñones o en los genitales cuando se sitúa en la parte inferior del aparato urinario. ¡Gracias!